Logra más de tres cultivos en tan solo una hectárea. La finca San Juan en Cumana y Agua es de referencia nacional. Como herencia de sus padres, este hombre desde pequeño labora en el campo y hoy mantiene vínculo para vender algunas de sus producciones a través de los polos exportables en la provincia. Hay que aprovechar bien el terreno para tener buenos resultados en ella. Nosotros, dentro de la malanga, que es en este tiempo el cultivo principal, intercalamos el maíz cada tres, cuatro surcos, un surco de maíz. Esto tiene un rendimiento óptimo, este maíz, porque hasta el tan amplio, pues la mazorca se desarrolla a lo máximo. Este maíz es el que aprovechamos como semilla, porque, bueno, como dije anteriormente, son las mazorcas extremadamente grandes. Pero a la vez ese maíz le sirve de sombra, de refrescamiento a la malanga, que las temperaturas son muy altas, pero a la vez dentro de ese campo de malanga, de ese maíz, bueno, le intercalamos también melón. Que refresca también el terreno, a las radiaciones solares, y aparte de eso, sembramos también dispersos algún tomate, ya casi fuera de temporada, que los cuatro cultivos se dan a la perfección. La aplicación adecuada de distintas técnicas de la ciencia posibilitan que Ricardo logre productos de alta calidad. Las matas de maíz se cortan y se tienden en el terreno para proteger la humedad del terreno, que queda ya la última cosecha que queda es la malanga, y esto permite que la malanga se desarrolle al máximo también. El resto del melón, la ajía, todo eso va falleciendo, y eso le sirve al terreno. Y cuando es el campo de maíz normal, que no es un solo cultivo, pues cada tres, cuatro calles, hacemos un cordón de los restos de la plantación, esa la tapamos con un instrumento que es el apolcador, bueno, los guajiros sabemos bastante de eso, los campesinos, y a la vez eso lo sembramos de boniato ahí, que también eso va directo a la tierra porque eso se pudre ahí dentro, para la próxima cosecha. El apoyo de su familia y vecinos, asegura las producciones, de igual manera atiende alumnos de la enseñanza técnica y profesional, al ser la finca San Juan una de las que mantiene vínculo con el centro politécnico de la municipalidad. Guillermo Martínez López, Notisur.